¡Mayo! ¡Ay, Charo! ¿Qué hacías ahí arriba? Ah, fui a dejarle un café a Coqui. Uy, ahora le llevas cafecita. ¿Cuándo le llevas el chocolate caliente? ¡Se va a lograr! Ya, Teresa, no seas mal pensada, por favor. Al contrario, soy muy bien pensada. Está escrito en el libro de la vida que tú y el Coqui van a terminar juntos. Bueno, ya, basta, basta con ese tema. ¿Tú crees que se logre? Pero por supuesto, yo estoy segura que se van a lograr. Es que se tienen ganas hace tiempo. Es que te tiene ganas, soy yo. ¡Basta! ¡Basta! Manu, stop. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Yo, 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 yo contigo. ¿Qué? Manu, esto no puede seguir así. ¡Claro, claro! ¡No, Manu, 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 no! ¡Manu, párate! ¡Párate! Ven acá. No puede ser taxichurro todo el día, Manu. ¿Por qué no? Porque no, Manu. Esa relación no se puede basar solo en la pasión. Tiene que también basarse en el romanticismo. Yo, yo, yo soy muy romántico. ¡Manu! ¡Yo soy romántico! ¡Mentira! Sí. Tú no tienes ni un detalle conmigo hace mucho tiempo. Y exijo que me galantes. ¿Que te galantes? Sí, que me galantes. ¿Cómo? Bueno, lo dejo a tu criterio. Yo estaré en mi cuarto reposando mis curvas. Permiso. ¿Ahora qué hago? Con ansias, esperaré la respuesta a esta misiva. Mientras tanto, recordaré por siempre en mi corazón el último beso que pusiste en mis labios. Está bien. Con amor. Manolo. Suficiente cursilería por ahora. Bueno, ahora que venga el taxi churro. Amada Teresita, hace mucho tiempo que quiero dejar hablar a mi corazón. Para decirte que te amo con locura y pasión. Y que mis días son más felices de que estoy a tu lado. Y con ansias, esperaré la respuesta a esta misiva. Mientras tanto, recordaré por siempre en mi corazón el último beso que pusiste en mis labios. Con amor, Manu. Ay, Manu. Manu. Teresita, ¿leíste mi carta? Sí. ¿Y? ¿Te... ¿Te gustó? Me encantó, Manu. Por eso vine a agradecerme. Ya, entonces hay que apurarnos antes que venga el pelado de tu papá. Vamos. ¿Nada más? Después te doy más besos. ¿Después de qué? Después de que... me cantes serenata. Uno, dos, tres, probando, probando. Lo que uno tiene que hacer por amor y algunas cuantas caricias mustias. Oye, Manolo. El matriqui de Chile es mañana, no hoy. Sí, yo lo sé. Este atuendo no es para el matrimonio. ¿Y por qué estás vestido así? Bueno, voy a regalarle una serenata a Teresa. Ah, ya. Ajá. Bueno, Pepe, te dejo hablando con Manolo. Tú sabes que ese asunto con Teresa para mí es como una herida abierta que nunca va a cicatrizar. No, 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 no. Oye, ¿y los mariachis? No, no hay presupuesto. Bueno, voy a seguir. Nos vemos. Ya, ahora sí, ahora sí. Vamos, vamos, vamos. Teresa Collazos Camacho. Esta canción va para ti con mucho amor. Esta muchacha parece de confianza. Ojalá que no pague con moneda falsa. Esta muchacha tiene en mi taxi su silla. Pero a Teresa no le gustan las polillas. Por lo tanto, solo me queda decir que... Súbete a mi taxi churro. Yo no te aburro. Yo no te aburro. Este taxi es seguro. Súbete a mi taxi churro. Paga con sencillo. No pagues en duro. Súbete a mi taxi churro. Yo soy tu profe. Y no soy burro. Qué lindo. El narizón empieza a hacer las cosas bien. Es así como se trata la novia. Manu, qué hermoso. Qué hermoso cantaste. Profesor. Señorita Briana. ¿Ya se ha vestido así? Bueno, le regalé una serenata a mi novia y tenía que estar vestido para la ocasión. Ay, qué romántico una serenata. Sí, bueno, así soy yo. Bueno, debería ser serenata más seguido porque se le ve muy bien. Ah, muchas gracias. Bueno, ¿cuál es su consulta? Profe, tengo una pregunta que hacerle. ¿Es sobre el curso? No, es sobre la vida. ¿Sobre la vida? Sí. Tengo un dilema amoroso. Ay, no. Ya sé, te enamoraste de mí. Quieres entregar tu alma, tu cuerpo a mí. Pero yo no puedo. Yo tengo una novia, estoy muy bien con ella y me voy a casar. Así que te pido, por favor, que no confundas las cosas. No, no, no confundas. Yo no te puedo entregar mi corazón. Profe, yo no estoy enamorada de usted. Ah, bueno, menos mal. Menos mal. ¿Y cuál es la consulta? Bueno, ya este chico mayor quiere salir conmigo y yo no sé qué decirle. Bueno, dile lo que tu corazón te dicte. Es que mi corazón es muy callado, no me dice nada. ¿Usted? ¿Usted qué haría, profe? Yo, 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 ¿qué haría? Bueno, yo, yo le daría una oportunidad. Mira, un chico mayor tiene estabilidad emocional, tiene, tiene experiencia. Yo creo que tú podrías aprender mucho de él. ¿Y qué le diría? Bueno, eso, eso tienes que hacerlo tú. De repente podría darle la mano así. Sí, 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 claro, claro, ¿por qué no? Ya, ¿y qué le digo? Ah, bueno, como te dije, eso tienes que hacerlo tú. Ya, ¿y si lo abrazo? O muy romántico, muy cursi. No, para nada, para nada, Brianna. Gracias, profe. No, de nada. Más que un profesor, usted es como un guía de vida. Gracias. Bueno, yo, yo ya me tengo que ir. Ya. Nos vemos, profe. Sí. Me guarda el secreto, ¿ya? Nos vemos. Chao. Lo veo y no lo creo. ¿Qué está pasando entre ustedes dos? ¿Estás con el profesor? Chicas, no puedo tapar el sol con un dedo. Manolo y yo... somos amantes. ¡Ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey! ¿Aló? ¿Sí? ¿La familia González? Aunque, bueno, aquí ya no hay muchos González. Soy Teresita Collazos. La madrina del amor. ¿Ah? ¿La revista Chozas? ¿Esa revista que entrevista a gente muy importante? ¿De apellido doble o triple? ¿Qué? ¿Qué vieron la insoportable levedad de Ceron González y les parece una película indescriptible? ¿Pizarra? ¿Quieren hacer una portada? Ay, no. ¿Aló? Sí, estoy aquí. ¿Qué? ¿Que si no me dan la portada a mí, se la van a dar a Michelle Soifer? ¡De ninguna manera! En este preciso instante estaré ahí. Ahora se ha visto. Vamos, Teresita, llegó tu momento. Teresita. ¿Qué ha pasado? ¿A dónde vas así? Tengo una cita con la fama y la fortuna. Por fin me juntaré con los ricos y famosos. Ricos y guamosos. ¡Vamos, tío! facilitatecrouve. ¡Vamos, tío! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, tío! Gracias por ver el video.